siete. Hablando claro. Hablando claro. Inicia en este momento. Colombia. Con un país en sintonía, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. La campaña electoral entra en su recta final de cara a la primera ronda y las encuestas de opinión sobre el sentir de los votantes en esta fase de la campaña nos van revelando de inmediato, es que no hay que esperar mucho, de inmediato digamos redireccionamiento de los mensajes de los respectivos equipos y eso sucede con la encuesta que dio a conocer el observador, es la encuesta de Demoscopía para el diario digital El Observador que salió publicada ayer, Álvaro, ¿Qué tal tu fin de semana? Muy bien, Vilma, buenos días, buenos días para toda la audiencia de Hablando Claro, aquí en Costa Rica y más allá, un saludo para para todos, que tengan una muy buena semana, que sea una semana provechosa también en términos del este proceso difícil de decisión del voto que tendremos que tener ya resuelto el seis de octubre y por supuesto viendo estos números que muestran, Vilma de alguna forma confirman los números de esta encuesta de Demoscopía en el observador, confirman a los punteros que ya veíamos, José María Figueres de Liberación Nacional, Linet Saborío del Partido de Unidad Social Cristiana, Fabricio Alvarado de Nueva República y también como un elemento considerable, importante, quizás noticioso, es una mejor posición del candidato de Progreso Social Democrático, Rodrigo Chávez, que según la encuesta, pues duplica lo que lo que tenía y se se ubica no preciso la cifra, no la preciso, se ubica. Están en parte técnico Fabricio Alvarado, es que vamos a ver, antes de, tengo que decirle, son las ocho tres de la mañana, don Rodrigo Chávez no ha llegado, estamos esperándolo, es nuestro invitado, hoy lunes diecisiete abrimos la ronda de entrevistas a algunos candidatos presidenciales y entre ellos a don Rodrigo Chávez. Nosotros lanzamos el cinco de febrero a todos los candidatos que queríamos invitar las fechas disponibles para que fueran tomando las fechas sus representantes o ellos mismos según la agenda lo permitiera. Hoy diecisiete tenemos en la entrevista programada con don Rodrigo Chávez de acuerdo con la cita que nos dio doña Pilar Cisneros. Entonces ya estamos esperando que venga, mientras tanto estamos conversando nosotros. Doña Pilar Cisneros está aquí afuera en las instalaciones de de Colombia. Esperando a don Rodrigo. Acompañando a don Rodrigo a pesar de que la entrevista es con el candidato presidencial evidentemente don Rodrigo Chávez pero viene ella. Pero tenemos una silla para los observadores sin ningún problema. Y me dicen que no ha no ha llegado aquí a las instalaciones de Colombia aquí en Zapote don Rodrigo. Doña Pilar sí, su su candidata diputada. Socia de campaña electoral por supuesto candidata diputada en primer lugar por San José que estuvo aquí en esta cabina entrevistada por usted hace. ¿Quién? Usted, doña Pilar hace. Ah no, años. Sí, años. Años. Cuando nadie imaginaba que íbamos a ver. No, no, no. Doña Pilar Cisneros en las aguas políticas. Yo tuve dos entrevistas muy muy fuertes con con Pilar aquí en la cabina pero a propósito de temas de política uno de ellos tal vez el enfrentamiento más fuerte que tuvimos fue a propósito de la política de paz y seguridad ciudadana del gobierno de Laura Chinchilla que yo siempre siempre calificada de gobernista por el gobierno por 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 una parte de la audiencia yo defendía esa política de paz y seguridad y la defendía porque creía en ella a mí a mí aunque aunque los troles y por cierto que me gustaría mucho preguntar a Pilar Cisneros cómo es que manejan esos troles tan efectivos que tienen pero tienen una granja enorme pero a mí no me paga nadie es decir a mí me paga Colombia y me y me y me paga muy bien por dicha entonces con este con este digamos estipendio honroso y orgulloso que tengo en esta casa que es la mía desde hace 15 años celebramos el aniversario el próximo martes pues hacemos lo que tengamos que hacer además de que es divertidísimo esta cobertura electoral por más incierta que sea a propósito de que Pilar decía que la política de paz y seguridad de la verdad chichilla que nos llevó a reducir los índices de homicidios y violencia en el país por asesinatos pues dio muy buen resultado entonces ahí tuvimos un debate fuertísimo pero eso fue hace uno no ni siquiera recuerdo hace cuánto si es una de las entrevistas de estos 15 años más replicadas y más fuertes luego tuvimos otro también es que a Pilar le gusta mucho debatir a mí también y tiene una gran ventaja ella y es que lo sabe hacer sin personalizarlo don Rodrigo Chávez ya viene llegando son las 8 o 6 de la mañana nos comimos seis minutos que no hay manera de reponerlos porque cuando uno en radio pierde tiempo pues obviamente no lo puede reponer y si la entrevista adelante don Rodrigo porque lo estamos esperando si la entrevista en radio pierde tiempo pues la dinámica ya no se doña Pilar puede por favor pasar y aquí tenemos una sillita para usted con muchísimo gusto gracias este lamentablemente decíamos don Rodrigo que cuando perdemos tiempo en radio pues ya no lo podemos reponer así hemos estado nosotros aquí peloteando respecto de las encuestas y hemos señalado que usted está en un empate por el tercer lugar con don Fabricio Alvarado así que muy buenas muy buenos días don Rodrigo como está ahora sí estamos atropellados muy buenos días que gusto saludarla bien gracias un gusto don Rodrigo usted tiene mascarilla me paso para allá es que era que yo soy medio dramático pásese para allá no hay problema pásese para allá este es que ahora viera cómo nos está con más razón hay que cuidarse don Rodrigo no le puedo advertir nada a mis recursos humanos pero le ruego que no me mande otra una carta de amonestación sí sí en cualquier micrófono se va a oír muy bien lo que pasa es que si no me gano una amonestación y no quiero este y con razón don Rodrigo cómo está vamos de una con la primera porque necesitamos evaluar sacar un poquito rápido los puntos ya perdimos siete minutos cuarenta y cinco don Álvaro Murillo en chusta en materia don Rodrigo Chávez para muchos todavía estarán pensando quién era don Rodrigo bueno el ex ministro de hacienda así llegó a este a la arena política y siempre la pregunta del financiamiento del estado don Rodrigo el ministro Rodrigo Chávez en el contexto de pandemia propuso grabar los impuestos de más de medio millón de colones de más de 500 mil colones los salarios salarios perdón no grabar impuestos por supuesto poner impuestos sobre impuestos no tiene mucho sentido claro sería sería rizar el rizo dicen algunos evidentemente es grabar los salarios de más de 500 mil después usted incluso se manifestó de subir el al 15 por ciento el impuesto más injusto de todos que hay que es el el IVA el el menos progresivo que y luego también incluso la posibilidad de dejar en 25 por ciento el impuesto a las empresas y en los últimos debates recordamos el del tribunal supremo de elecciones decía usted estoy en contra de aumentar los impuestos que dirá eso dice ahora el candidato Rodrigo Chávez que dirá el eventual presidente en un eventual caso de que usted ganara las elecciones el ministro Chávez que dirá sobre subir impuestos o no porque a juzgar por esto son son posiciones muy diferentes no Álvaro buenos días gracias mire tiene varios temitas ahí que me gustaría aclararle muy puntual y directo si yo apoyé una decisión de una reunión con el presidente la ministra Garrido el presidente del banco central Camilo Saldarriaga el presidente de la república y su servidor de que sí que había que hacer un una reserva de guerra porque no sabíamos qué iba a pasar con el coronavirus y efectivamente propusimos un impuesto como dice usted una contribución solidaria temporal de 10 mil colones para quienes mantuvieran el trabajo durante la pandemia no sabíamos dónde iba a terminar fíjese que no ha terminado y gracias a dios los escenarios para los cuales un líder planea que los escenarios más dramáticos uno reza para que pase lo mejor y se prepara para lo peor no ocurrieron pero eso es cierto sobre el IVA yo tiene un error usted fáctico porque yo lo que dije es en una entrevista de gobierno financiero que yo no creí que o creía que el fondo monetario no fuera a aprobar un programa en costa rica sin un aumento de impuestos y que lógico era que fuera a aumentar el IVA pero ya yo no era ministro de hacienda y el tercer punto con el que usted el de un impuesto general para empresas no no pero vamos a ver si el impuesto de la renta eso se llama un flat tax el 25% habría un un bajonazo importante en la tasa promedio impositiva para algunas si para la mayoría la pregunta no era que yo lo estaba proponiendo yo lo que estaba diciendo era que era una de las opciones que había que considerar para simplificar para simplificar el sistema tributario pero el presidente rodrigo chávez no va a subir impuestos primero porque ya la pandemia gracias a dios pareciera se va a terminar serio bueno pero usted dijo que se prepara para los peores escenarios para que no ocurra no hay pero para ese caso no nos salgo a la casa porque me pueden atropellar este escenarios que economistas ministros y sobre todo el presidente tienen que tener un grado de razonabilidad don álvaro entonces en este momento lo razonable en vista que ya tenemos dos años de observaciones empíricas que ha pasado que omnicrón es leve muy contagioso pero leve y que estamos reorientando la economía y de hecho hay inflación en los mercados mundiales que es muy importante entonces eso también hay que tomarlo en cuenta y entonces de acuerdo con eso cuál es su hoja de ruta de inmediato digamos que eventualmente asumiendo la administración a favor del acuerdo con el fondo monetario internacional tal como está con una renegociación con mantener los impuestos tal y como están digamos para aterrizar bueno es que usted no me ha preguntado el fondo me han preguntado sobre temas de que si yo había propuesto mire el fondo monetario internacional el acuerdo que tenemos hoy es un torniquete fue lo mínimo minimorum que pudo haber aceptado el fondo no tiene arreglos estructurales de hecho en la ley de empleo público que es el principal elemento de ese acuerdo es bastante deficiente no creo que vaya a pasar el acuerdo de aquí al ocho de mayo las leyes que están detrás del acuerdo lo vamos a renegociar pero para hacerlo un acuerdo que verdaderamente beneficia a costa rica y no un acuerdo para llegar al ocho de mayo como intentó el gobierno en la edita perro ok entonces su perspectiva es que va a tener una renegociación a partir de mayo con el fondo monetario internacional que esperará digamos a que se aclaren los nublados de la campaña electoral para retomar negociaciones con un nuevo gobierno vea el acuerdo con el fondo monetario es importante no por el dinero nos dan quinientos y piquitos millones no es nada con los once comparado con los once mil quinientos millones que este año el gobierno tiene que endeudarse lo importante es hacer lo que costa rica necesita para bajar las tasas de interés devolverle la confianza a los inversionistas generar inversión y generar empleo con o sin el fondo monetario yo estoy seguro que el programa que nosotros estamos vamos a proponerle el fondo como gobierno va a ser un programa mucho mejor que el actual y que va a lograr esos objetivos claro considerando los tiempos legislativos la reacomodo de las fuerzas y la previsión de que tenga muy pocos diputados en la asamblea legislativa que eso no es digamos ninguna este elucubración sino que parte del realismo de la fragmentación parlamentaria y política del país requerirá evidentemente mucho tiempo para la negociación con el fondo y con la fracción parlamentaria o con la asamblea legislativa para poder bajar eso le da tiempo usted el economista el que conoce los números y el estado de liquidez de la bolsa de la hacienda pública para llevarse todo el año 22 en esos trances mire la negociación con el fondo rápida la negociación que es la más importante es dentro del país si los diputados y diputadas son responsables yo creo que nos va a dar tiempo porque el desastre fiscal PAC es de tal profundidad que este yo creo que el país sabe y los diputados tienen que saber que hay que moverse muy rápido los actuales han sido responsables don rodrigo los actuales diputados algunos si pocos y qué garantías hay de que la próximo cuatrienio ahí si sean responsables además de que en caso de un eventual triunfo suyo por supuesto ahora la tendencia es que el gobierno tenga muy poquitos diputados no importa la bandera del partido que quede en el ejecutivo en el legislativo la historia será otra pero no entiendo cuál es el punto don es con base en que dice que la próxima el próximo cuatrienio si los diputados son responsables si se logran estos objetivos cuando los antecedentes usted lo está diciendo con el cuatrienio actual y probablemente para atrás también no necesariamente son así yo dije algo que por definición es cierto si los diputados son responsables entonces lo vamos a lograr rápido yo aquí entonces el llamado a la gente que nos está viendo es vote por diputados responsables como doña Pilar Cisneros doña María Marta Padilla doña Acuña etcétera no no pero es que me está interrumpiendo el tema es perdón don Rodrigo bueno si usted quiere hablar hable todo lo que usted quiera no 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 usted la dueña de Churuco doña Vilma yo soy muy respetado don Rodrigo este por el lado de la sorna verdad del sarcasmo que usted está usando con mi colega Álvaro Murillo y conmigo pues no vamos a ninguna parte nosotros no estamos candidateándonos a nada entonces usted llegó tarde y necesitamos usted sabe cuál es su tono don Rodrigo usted llegó tarde y necesitamos aprovechar el tiempo entonces si usted empieza aquí a dar su lista de diputados para que la gente vote la gente que está interesada que lo coloca usted en este puesto en la encuesta de demoscopía evidentemente va a buscar sus candidaturas las de sus diputados entonces este entonces digamos dejemos continuar yo soy muy respetuoso y es lo que usted siempre dice pero no lo es cuando yo no entiendo la pregunta tengo que preguntar porque me interesa preguntarlo a contestar la pregunta por eso le hablaba de realismo político don Rodrigo usted propone lo que propone y seguro que hay muchos radioescuchas ahora que le parece bien más o menos bueno pero defenderá finalmente de que haya diputados responsables en la asamblea legislativa y ahí cuando hablamos de negociación política y de tonos y de capacidad de con de conciliar y buscar acuerdos don Rodrigo usted que ofrece para eso lo que estoy ofreciendo ahora don Álvaro hablar de manera muy clara muy directa y con números y decirle a los señores diputados y diputadas de la próxima legislatura saben que este país está quebrado el gobierno PAC irresponsablemente acumuló las torres de vencimiento para empezar las amortizaciones de principales intereses más allá del flujo de caja que tiene el gobierno para no echarse ellos la bronca porque a ellos si no les gusta comer bronca y sólo en principal tenemos que amortizar 4 mil 500 millones de dólares este año señores diputadas y diputados hagan lo correcto ciudadanía de costa rica escúchenme y este escríbanle llamen texten a sus diputados que hagan lo correcto porque si no se nos hunde el barco pero qué es lo correcto digamos vamos a ver la propuesta pues obviamente no la conocemos por el momento no le podemos pedir nada a nadie porque no la sabemos si usted nos dice mi propuesta para renegociar con el fondo nacional monetario internacional es esta a estas alturas de la campaña nosotros diríamos aquí hay una propuesta que no ha presentado ni figueres ni saborío ni feinsac ni villalta ni alvarado que es la ruta pero es que el tema es que no la es no la tenemos quiere que se la resuma sí muchas gracias la propuesta que nosotros tenemos es muy sencilla es reasignar las partidas presupuestarias primero vamos a presentar una ley para eliminar tres por ciento mil ochocientos millones del pip de gasto fiscal es decir de exenciones que tienen amigos y amigotes de los gobiernos anteriores eso es como elevar impuestos no lo digo porque quien tiene el impuesto y ahora tiene la exoneración y le dirán mira ya no ya no tiene esa exoneración esa gente dirá ahora me van a aplicar el impuesto en la práctica es elevar impuestos muchas gracias don álvaro pero son no es elevar impuestos es que pagan los impuestos yo lo entiendo realmente sí claro gracias es hacer que esas entidades paguen los impuestos que deberían pagar que por ejemplo se los exoneraron producto de truques políticos del pasado si usted usted le puede llamar eso lo que usted quiera mil ochocientos millones de dólares al año don álvaro segundo eliminar destinos específicos tributarios como por ejemplo los hay aproximadamente mil millones ahí que cada vez que alguien se toma un trago se fuma un cigarro el inder le entra plata y no la gasta no ha podido ni siquiera resolver el problema de las zonas indígenas oígame en buenos aires eso se elimina y se usa para otras cosas tercero quitar las partidas las las parafiscales usted me va a decir de eso se le valen impuestos a alguien no eso es quitarle el regalo que le dio liberación nacional al infocop del 10 por ciento de las de las de las utilidades del banco de costa rica del banco nacional y del inns ve que sólo ahí ya tenemos un montón bajando la evasión tributaria que usted me podría decir de eso es cobrar impuestos sí señor tienen razón bajando la evasión tributaria hay otros tres mil seiscientos ahí ya le sumé seis mil millones de dólares al año que harían que el déficit fiscal se haga mucho más sostenible el fondo estaría feliz y además si le añadimos medidas estructurales para crecimiento el fondo nos aplaudiría mucho más como por ejemplo reasignar dos por ciento del PIB de perdón dos por ciento del PIB de presupuesto nacional a infraestructura sin chorizo. Don Rodrigo. Ese es el plan don Álvaro gracias. Gracias don Rodrigo lo he escuchado en varias entrevistas poniendo a punto cuál es la ruta de los decretos ejecutivos que firmaría el 8 de mayo y cómo convencería a grupos fácticos establecidos en el lineamiento de las juntas directivas de las instituciones autónomas para que hagan o dejen hacer otra cosa y me da la impresión de que usted a fuerza de tantos años de no haber estado en el país desconoce un poco la naturaleza intrincada del manejo del estado costarricense usted realmente está convencido que puede gobernar por decreto en unos casos y con mano fuerte convenciendo o haciendo que la UCAE o los grupos sociales representados en directivas hagan lo que usted cree que puede ser perfectamente lo 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 adecuado pero cree que lo que no hizo liberación lo que lo hizo la unidad lo que no pudo hacer el gobierno del PAC si lo puede hacer Rodrigo Chávez sin un liderazgo. Ah perdóneme perdón. No digo. Ah gracias. Vea eh liberación el PUSC y el PAC no pudieron hacer lo que no querían hacer no pudieron hacer como quitar esas eh regalos que le hacen al InfoCop sin ninguna rendición de cuentas no quisieron eliminar los monopolios del de este las medicinas los agroquímicos no quisieron ponerle el orden al ICE que sigue pagando por generación que no generan los generadores privados y que si le cobran a usted lo recibe en su casa es que para querer para poder hacer algo primero hay que quererlo y ellos no quieren ellos son parte y cómplice. Sí usted usted si quiere pero cómo va a poder. No mire entonces hay cosas que se que por constitución las y por marco legal lo hace el presidente por decreto ejecutivo. Un ejemplo. ¿Cómo? ¿Cómo a obligar al ICE a aplicar las NIFs? Sí. Y si no se va a la Junta si no se va a la presidenta ejecutiva en lugar de cagüetear como ya. Y bajar y bajar pero eso ya está establecido en el acuerdo de y y bajar las tarifas eléctricas lo había prometido por decreto. Pero no lo han hecho. Segundo. ¿Pero por decreto se puede hacer? Sí señora por supuesto. Ok. Por orden. Es más. Eso para el 8 de mayo ¿Verdad? Eso para el 9 digamos. Para el 9. Para llamar al presidente ejecutivo y invitarlo a un almuercito para para que sepa. Segundo eh la regulación del precio del arroz es un decreto ejecutivo que firma el presidente con la ministra de economía industria y comercio y el ministro de agricultura. Entonces si el hecho de que estén apretando al productor agropecuario de campo al que siembre cosecha arroz y al consumidor para favorecer a cuatro industriales se hizo por decreto ejecutivo yo lo voy a quitar por decreto ejecutivo doña Vilma. Doña Vilma perdón es que que no quiere encuentra la excusa el que quiere encuentra la forma. Don Rodrigo podemos conceder que al ser su partido un partido completamente nuevo usted una figura completamente nueva con digo el paso por ministerio de hacienda fue fue como la puerta de entrada nada más ver a cuánto duró uno cruzando una puerta bueno eso duró usted de ministro de hacienda cuánto o sea podemos conceder que para usted es es cómodo hablar de lo del PAC de liberación y del PUS que son los que han gobernado desde que recordamos todos los que vivimos en este país y que usted pues tiene este margen de decir bueno ellos no lo han hecho yo sí yo sí puede entender que desde que desde esta bandera es bastante más fácil que cuando usted era por ejemplo parte del gobierno del PAC lo fácil es hacer tractos tractos politiqueros y trueques para beneficiar a unos pocos lo difícil es comerse la bronca don álvaro fíjese que ya la la sacar a las municipalidades de la regla fiscal le ha costado a este país que 200 250 millones de dólares más o menos simplemente por el aumento de los intereses lo fácil fue usted me aprueba mi tren yo le saco al PUS y al PLN y al PAC las municipalidades de la regla fiscal para que construyan puentes a fincas de narcotráficos y para hacer la mancha de finilla eso es fácil yo lo voy a hacer pero difícil que es decirle sabe que no aquí se acabaron los estrellas políticos sí señora es que lo que está diciendo no se ajusta a la verdad porque no hubo ninguna aprobación de nada de ningún tren entonces lo que usted está es suponiendo que eso era un acuerdo o nos cuenta si desde el gobierno usted se enteró de eso porque me parece que aquí digamos evidentemente estamos ante su palabra verdad porque el presidente de la república lamentablemente no puede referirse a los temas de la campaña electoral entonces nos tenemos que quedar con lo que usted dice no le informó al presidente de asuntos suyos y el presidente parece que no le informó a usted de los acuerdos que usted supone que existían para darle beneficios a ciertas clases no doña Vilma ahí tiene bueno es que usted lo ve desde más lejos primero yo le mandé una carta al presidente yo lo veo de afuera porque yo no estuve adentro de acuerdo sí sí por eso le estoy contando porque yo sí estuve adentro primero yo hablé con el presidente estando en una cama de hospital antes de que me fueran a operar y le dije señor presidente usted había dicho que no iba que iba a respetar la regla fiscal le mandé una carta tan explícita transparente como el agua diciendo no lo haga él me dijo esto fue un acuerdo político el tren a la política la prioridad de política pública número uno de este país y los 42 diputados que votaron por sacar a la de la regla fiscal a los municipales a las municipalidades con la consecuencia que ustedes saben y el costo que ustedes saben quieren sacarla y además si le pagaron doña Vilma porque liberación el PUSC y algunos del PLN votaron afirmativamente en comisión el préstamo del banco central del banco centroamericano integración y claro para no perder el préstamo pero no aprobaron el proyecto son las 8 27 don rodrigo chávez candidato visible en las encuestas 11 por ciento 6 candidatos que están visibles en las encuestas él es uno de ellos y evidentemente tiene una circunstancia que lo hace digamos tirante en la puesta en escena frente a los periodistas y los cuestionamientos no importa de qué naturaleza sean vamos a una pausa ver volvemos después de estos mensajes continuamos hablando claro atención atención mucha atención ahora en grupo mutual puede solicitar créditos para empresas con el servicio y agilidad de siempre contáctenos queremos conocer las características y necesidades de su empresa para elaborar el plan financiero que le haga llegar cada vez más lejos infórmese hoy mismo en grupo mutual punto fi punto cr y redes sociales recuerde ahora en grupo mutual créditos para empresas en grupo mutual somos crédito ahorro e inversión hiperconectate con telecable internet simétrico a través de fibra óptica al mejor precio de 30 megas hasta 500 megas desde 29 mil 990 colones pasate ya 40 84 mil telecable lo tiene todo así es como late nuestro corazón por costa rica y ese amor llega hasta nuestra niñez porque en casi dos décadas hemos formado a miles de niños y niñas en programas de educación vial y protección al ambiente para garantizarnos un futuro más sano seguro y de la mano con el medio ambiente ritev comprometidos con su vida y la del planeta durante 40 años de trayectoria la universidad hispanoamericana ha formado a los profesionales que hacen crecer al país 40 años de liderazgo prestigio y calidad académica con planes de estudios actualizados basados en competencias y metodologías de enseñanza aliadas a lo último en tecnología en la uah estamos con voz para convertirte en el profesional líder con poder transformador que el futuro necesita porque sos tu mejor inversión matricula en la universidad hispanoamericana en el banco popular valoramos su tiempo por eso tenemos opciones para que usted programe su visita y pueda realizar sus trámites de plataforma cajas y crédito puede agendar una visita a nuestras sucursales hasta con cinco días de antelación o obtener un tiquete virtual para visitarnos el mismo día en la sucursal de su preferencia solicítelo a través de nuestra página web y en nuestras apps banco popular y de desarrollo comunal ingrese a nuestra página y amplíe su información www.hablandoclarocr.com hablando claro colombia 30 minutos de la mañana don rodrigo chávez candidato de partido social democrático don rodrigo en américa latina se establece que la apuesta educativa ha sido una verdadera estafa así se califica para nuestra región de qué manera usted pretende y estima que se puede sacar al país de este contexto tan doloroso en el que se encuentra la educación costarricense usted tiene razón la educación en costa rica ha sido una estafa ha sido una colección de ocurrencias y de mala administración en américa latina dije no y yo estoy diciendo costa rica ok y vea doña vilma tenemos dos problemas un problema es el deterioro crónico de la capa de la calidad de la educación en nuestro país desde los años desde los últimos 10 gobiernos cada vez lo hacemos peor en las pruebas internacionales cada vez el 96 por ciento de los muchachos y muchachas que entraron a la universidad de costa rica este año fallaron el examen de ubicación de matemáticas y se suponía que ellos eran la élite hay que arreglar la parte estructural del ministerio de educación pública quitar a la gente de ocurrencias uno segundo sacar todos estos asesores cubanos tercero enfocarnos en educar y para eso lo que se requiere es administración el ministerio de educación pública que gasta 4 mil 300 millones de dólares al año no puede tirar una planilla por cómputo está comprando 85 mil computadoras al doble del precio ya gastó 8 mil millones en comprar terrenos donde no se puede construir 99 por ciento de los educadores tienen una nota de 100 o de 10 sí como eso no no nos va a llevar a ninguna parte y esa es la parte estructural la parte que aceleró la pandemia producto de la incapacidad de fonatel y de su tel de conectar al país y de dar equipos esa parte es una parte que hay que identificar a los niños de quinto o sexto grado que no saben leer y escribir en estos momentos darles tutorías intensivas y muy doloroso no va a pasar nadie ningún niño o niña ni se van a regalar bachilleratos hasta que estén al día o sea usted pretende que ellos vayan digamos que se queden como decíamos nosotros que se queden y que se queden y que se queden y que no aprueben el año hasta que no estén las condiciones supongo yo de la mano del mejoramiento de la calidad de los educadores porque si no es imposible y no se puede cambiar esos educadores que están amparados al servicio civil por eso es que claro el diagnóstico está clarísimo en el estado de la educación y en mil estudios más el tema es cómo cambiar el estado de la situación mire los educadores de costa rica son gente maravillosa yo me he reunido con muchísimos de ellos el problema no son ellos el problema son los mandos medios los jerarcas ok los educadores están bien los educadores son gente buena en promedio habrá uno que otro pero me acaba de decir que la mayoría tienen notas cien así no no es que el programa no es los educadores el programa es que los directores de las escuelas le dan cien a todos porque no tienen ningún directores de las escuelas son educadores son los que dirigen a sus propios ejércitos de de profesores en cada centro educativo si señora pero déjeme completar la idea yo le voy a pedir al ministerio de educación pública que califique a los maestros y educadores por curva que me diga quiénes son el 10% mejor y quiénes son 10% que necesitan ayuda una curva que no permite regalarle la nota a todos el problema volvemos a lo mismo pero no es el director el problema no es el educador el problema es el jerarca que permite que no haya evaluación y que no haya corrección uno usted me dijo usted quiere que los chiquitos se queden se queden se queden no yo quiero que cuando un chiquito pase de quinto a sexto sepa leer y escribir porque si lo pasamos de sexto a séptimo y sigue acarreando los defectos de la educación cuando llega a ser un adulto no va a poder ser el arreglo perdón alba de los problemas de la educación es un arreglo digamos estructural de larga de larga de largo aliento entonces con estas educadores que dice usted que están con la calidad adecuada con esta circunstancia que tenemos hoy revertir esa estafa educativa usted estima será posible a propósito digamos del establecimiento de una curva y a propósito de que usted le dé unas órdenes al ministerio de educación para que haga unas políticas educativas desde el ejecutivo dictadas desde desde la casa de gobierno no dictadas con la ayuda de expertos nacionales internacionales sabiendo que el ministerio de educación es un nombramiento importantísimo y no como dijo jose maría figueres que hay rolando no te para rolando ahora ya rolando no te puedo dar una diputación te ofrezco el ministerio de educación pública si eso ya lo hemos escuchado ahí donde está la irresponsabilidad de por ejemplo había mil baños mil escuelas sin baños don rodrigo viera que montón de veces hemos escuchado esa explicación suya este es el cuento de los baños si no yo lo hemos oído muchas gracias para mostrar doña doña vilma las ocurrencias de este de este gobierno de muchos gobiernos y entonces vea dos problemas el agudo el problema que nos está matando que es el apagón educativo eso solo se puede arreglar con identificando a los educandos dándoles tutorías especiales y si asegurarnos que cuando pasen de grado sepan lo que tienen que saber doloroso pero hay que hacerlo porque si no estamos dañando a esta gente en una parte estructural del ministerio de educación pública se arregla como tal estructuralmente con políticas como las que está aplicando vietnam que no es un país rico no es finlandia ni suecia y nos dejó requete votados un país más pobre y más complejo yo lo he escuchado haciendo votados en las yo lo he escuchado haciendo algunas elaboraciones y sobre singapur o sobre vietnam y y entiendo claramente hacia dónde apunta digamos su expertise su conocimiento en mi preocupación sigue siendo verdad y que esas decisiones de política pública que se toman en sistemas que no son democráticos pues evidentemente es muy difícil adoptarlas en sistemas democráticos como el nuestro y por eso le decía que su ausencia de tantísimos años en el país denotan digamos una intención que puede ser muy noble muy loable pero que implica digamos un ejercicio bastante vertical del ejercicio del poder que ojalá digamos usted pudiera hacer lo que se impone pero me parece inviable don pero doña Vilma de las cosas que yo le agradezco a dios y de las cosas que yo creo que son beneficiosas para la ciudadanía de este país de que yo llegue es que la gente que ha estado solo en costa rica piensa que costa rica es el mundo y que solo esto hay y él no se puede él es difícil suecia no pero hay mucha gente que ha estado ido y venido y suecia es una democracia así y landia y landa es una democracia este todos los países que nos dejan requetes regados como corea del sur son democracia y yo estoy dando ejemplo de vietnam porque es un país pobre complicado más corrupto que dijo saben que este se puede hacer y se está haciendo pero no yo no quiero copiar nada de los vietnamita de los vietnamitas ni de los cubanos no yo no digo que los quieran copiar el tema es cómo hacerlo en este país tienen sistemas educativos de lujo porque saben administrar el sistema de educación no hay nada en el destino ni en el adn de los costarizantes que diga que nosotros tenemos que ser tan mediocres como estamos siendo y a mí me parece una apología o un perdonismo decir es que aquí son así las cosas no 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 yo no estoy diciendo cómo es posible cómo le parece posible hacerlo si usted nos plantea que unas cosas por decreto que otras cosas simplemente llama a un grupo y lo convence entonces esto es lo que me da pie para considerar la posibilidad real de lo que usted plantea esto es lo que le estamos señalando pero bueno parece excelente muchas gracias a otro tema son las 8 39 minutos de la mañana no lo digo ha habido un ir y venir evidentemente de esto hemos conversado y es necesario establecerlo porque va quedando asentado que hay medias verdades en el establecimiento de lo que el tribunal administrativo del banco mundial en su día señaló respecto de un patrón de comportamiento no adecuado de naturaleza sexual en su caso es suficiente según usted lo ha dicho muchas veces las explicaciones que ha dado para que pudiéramos ver hacia otro lado y no referirnos a una circunstancia que permitió al presidente de la república contratarlo a usted como ministro de hacienda sin saber el pasado que tenía en su expediente laboral y que ahora usted pretende que nosotros lo contratemos a usted como presidente de la república sin enfrentar la realidad de la admisión de su falta mire yo he dicho muchísimas veces que aprendí de eso de que yo esos eventos que ocurrieron hace 14 15 años antes del mitú son eventos subjetivos como lo reconoce el tribunal a cualquier persona la pueden acusar por diferencias culturales o por cualquier otra razón y al final del día tres procesos dijeron que yo no cometía acoso sexual y yo no no yo no le estoy hablando de acoso sexual rodrigo aprendí muchísimo aprendí muchísimo yo les pedí disculpas a las muchachas que me dolió muchísimo porque tuvimos una relación de amistad de 10 años luego de que dejamos de trabajar juntos e incluso recibí mensajes muy cordiales vamos a almorzar juntos una o dos semanas antes de que ya me fueran acusado don rodrigo este hay hay muchos muchos vacíos en sus explicaciones verdad si es que cuesta mucho litigar ir en un programa de radio corto o en un programa de televisión corto lo que se llevó 30 testigos que no que no acreditaron la acusación y lo que se llevó años porque duró años de investigación si eso pasa con los casos de hostigamiento por supuesto y como usted dice en el radio el tiempo es muy valioso y muy corto entonces también se vacío yo no sé cuáles yo sé bueno eso es lo que quería decirle en realidad aquí no litigamos en primer lugar esto no es un estrado judicial usted está sometiéndose al escrutinio de el electorado costarricense para ser presidente de la república no nos ha dicho porque no le informó al presidente cuando lo iba a contratar es inadmisible para cualquier puesto que cuando a uno lo contraten uno no diga cuál es su pasado laboral completo y usted no se lo informó ese es uno y ahora tenemos que contratarlo usted pretende que lo contratemos como presidente de la república y usted reiteradamente verdad evade la responsabilidad que le cabe en ese procedimiento no digo que no aprendiera pero yo no le pregunté si aprendió yo no estoy evadiendo nada doña doña Vilma el récord es clarísimo ahí está es público el tribunal desestimó las causas pero doña Vilma vea la vez pasada hablamos porque a mí me llegó también un meme diciendo que la vez pasada de 49 minutos de entrevista que usted me hizo hablamos 49 minutos de esto dígame qué quiere que diga porque es que están los documentos está clarísimo yo puse en mis redes las acusaciones de las muchachas puse en mis redes los emails diciendo después de que ya hemos dejado trabajar venga visíteme a londres es decir di la evidencia por la cual tres instancias no pudieron encontrar acoso sexual un comportamiento indebido doña Vilma está bien yo lo digamos que fui demasiado amigable con ellas y con todos mis colegas pero eso es subjetivo si no lo pudieron definir de hecho el comportamiento individuo de carácter sexual es porque cuando me dieron a mi alborrador le dije yo tenían comportamiento individuo y yo les pregunté que usted tiene usted dice que yo tengo un cierto sentido de amor comportamiento individuo de este modales de mesa comportamiento individuo al manejar hay sí que entonces pusieron de carácter sexual porque de bailar según ellos etcétera rodrigo dígame qué quiere que diga y continuamos yo lo que quiero que diga es la respuesta que usted crea más verdadera y más justa además para beneficio suyo poder responderle la mayor cantidad de preguntas si usted dice subjetivo esto ni siquiera decía que era de carácter sexual pero el informe y me corrige usted si estoy equivocado por favor corríjame dice que una de las denunciantes dice que usted le habló la verdad temas como de tener una orgía con seis animales diferentes eso no es así no 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 qué dicha que me pregunta bueno gracias porque la vez pasada doña doña Vilma fue al cambio lo que pasó estábamos en un almuerzo sí y había gente y esta muchacha de una manera que me pareció arrogante y lo que ella dijo y mucha gente piensa que puede pensar de cualquier otro lo mismo dijo yo no sé por qué el banco mundial se preocupa por tantísimo por la reputación del banco eso es no saber manejar comunicaciones y le va y muchacha colega amiga vea hay cosas de las que uno no se levanta y dice dígame una le hago qué pasaría si el New York Times publica una noticia que dice fulano de tal tuvo una orgía con seis especies no con seis animales o seis especies de animales y publican eso en la en la primera página del New York Times cómo va a manejar usted eso y se quedó así viendo y no dijo nada sí vamos a ver ese fue comportamiento individuo porque tal vez no fue el mejor ejemplo del mundo no nada que ver con con lo que alguna gente hoy ha estado diciendo ocho cuarenta y cinco de la mañana don Rodrigo Chávez Robles candidato presidencial por qué el banco mundial lo sancionó a usted si usted es casi víctima de hoy muchachas que años después decidieron este dejar de ser sus amigas y denunciarlo explíquenos por qué el banco mundial lo sanciona a usted por un patrón de comportamiento inapropiado porque el banco mundial lo degrada de puesto a señala que usted no puede recibir aumentos por tres años y usted no apeló esa conducta y me va a decir que se vino a cuidar a su mamá ya lo sabemos que vino a cuidar a su mamá pero por qué no apeló porque la apelación de ese comportamiento que le señala el banco mundial después de años como son todas las denuncias de hostigamiento acoso laboral sexual etcétera todo eso estaría ahora usted aquí con un cheque diciendo a mi apelación resultó absolutamente válida y yo no tengo nada que deber en este caso si usted se fuera a vivir a a londres un día y le dejan un parte atrás y usted piensa que nunca va a volver a manejar a sanos es cosa suya yo respeto la decisión de apelarlo o no yo ya esto no es un parte esto es una gran mancha sobre su idoneidad y sobre su credibilidad don rodrigo esto no es un parte es por el ejemplo bueno doña vilma entonces yo decidí no apelarlo porque nunca más iba a volver a trabajar banco mundial porque de hecho el castigo no se me aplicaba porque ya yo no trabajaba ahí y el que no me sube el sueldo me vale poquito porque ya yo no iba a trabajar ahí una casualidad pero volvemos a decir hay hay diocidencias en el mundo y coincidencias entonces vea doña firma volvemos a lo mismo ya yo le he explicado a usted a la población de este país lo que pasó hubo errores yo creo que sí yo nunca he dicho que yo haya sido una víctima de nadie yo lo que estoy es estableciendo los hechos por los cuales a mí no me pudieron acusar de delito mayor el porque el banco se sacó de la manga que le valió un regaño del tribunal porque el banco yo creo que pues banco mundial acusado de castigado por tribunal por no manejar el caso de rodrigo chávez world street journal no es un periódico cualquiera es un periódico más world street journal don rodrigo bueno sí señora gracias uno de los mejores periódicos del mundo gracias por la clarificación el periódico lo que dijo y lo que dice el tribunal es banco mundial usted no lo debió soltar o lo debió acusar por sancionar por acoso sexual pero eso que se sacó de la manga un cargo intermedio y que es así subjetivo indefinido no lo debió haber hecho fue la manera en que no lo encararon directamente también podría decirse por parte de las ofendidas que fue la manera en que se sacaron el problema que tenían con usted ellos planteado eso es evidente era fácil de resolucionar me eran despedido y se acabó claro lo que usted hizo fue renunciar porque iba a ser despedido ya había sido degradado y ya había sido sancionado doña Vilma bueno qué quiere que le diga yo me pongo en esa pared usted se trae un clavo martillo y me crucifica ya se le serviría mucho a usted digo eso lo dejaría muy bien qué quiere que le diga es el acoso sexual digamos lo que le ha permitido ser reconocido en Costa Rica ese es el tema que le ha permitido llegar donde está o obviamente la acompañamiento de doña Pilar Cisneros que es una figura muy reconocida y mediática del país no no tiene que entender nada le estoy diciendo que si quiere colocar con dos clavos y un en la pared pues eso me le digo dígame usted qué es lo que quiere que yo le diga para poder seguir discutiendo en el tiempo que usted valora tanto el radio los problemas del país doña Vilma que quiere que le diga porque pareciera que ya usted le dijo la evidencia etcétera no se victimice yo no estoy pensando qué quiere que le diga o podemos hablar no no porque lo sancionaron yo quiero terciar aquí sí porque hay gente que no son ni una periodista ni otro ni tres ni cuatro ni sus rivales electorales que simplemente lo escuchan y no le creen la la los comentarios de las personas que nos escuchan aquí que hay que admitir que hay algunos que dicen que van a votar por usted muchos son a este señor no no puedo creerle a este o la forma en la que usted trata no sólo aquí a Vilma sino el otro día la colega Natalia Díaz el otro día la colega Liliana Carranza la la los modos suyos no me permiten creerle porque porque cree que no cala esta explicación y que no ha sido suficiente el tiempo que usted que doña pilar sin menos aquí en la cabina también han dedicado a intentar explicar este tema qué es lo que pasa de pueden ser muchas cosas pueden ser que es un tema muy complejo puede ser que no hay peor sordo que que no quiere oír hay gente que tiene me parece a mí misiones muy claras de destruirme pero el punto qué razón tendrían para destruirlo si no son sus rivales políticos que obviamente eso hay gente que o por ideología o porque operan a través de al beneficio de mis rivales políticos ideología pero sobre el tema que quiero decir detallando es que es raro que no me deja hablar no pero es que es que después dice que yo sé que trata claro pero la gente ahorita vea don alba permíteme hablar perdón no que usted dice como usted trata gente yo no sé cómo yo trata gente yo soy muy directo vea don álvaro el hecho es que nosotros somos en estos momentos en un campo de veinticinco candidatos a la presidencia estamos jugando por entrar a la segunda ronda o tal vez mejor entonces lo que usted dice que hay gente habrá siempre gente que no me crea habrá gente que no le crea a otros candidatos políticos pero hay una masa de costarricenses que está convencida de que la opción que nosotros estamos proponiendo de eliminar el desempleo bajar el costo de la vida quitar la corrupción que hay en este país esos tres cánceres es la opción que costa rica necesita y se están fijando en lo importante no en algo que pasó hace 14 años y de lo cual se ha ya requete litigado que no es importante así como usted no le valió la pena hacer una como dijo una apelación sobre el caso no le no le importaba mucho eso no es importante es decir esto este movimiento mundial que ya le dije que quiere que le diga dígame que quiere que le diga y se lo digo y nos movemos tenemos ocho minutos más que fue sancionado por el banco mundial que no le dijo la verdad al presidente que lo iba a contratar y que ahora lo que usted quiere que lo contratemos don lo digo el tema es que usted quiere que lo contratemos como presidente de la república entonces esa circunstancia esa mancha en el expediente ese horrible requisito de que hay que anunciar si usted va a ir al banco mundial o al fondo monetario internacional para que las personas que fueron ofendidas no se encuentren con usted eso que es una vergüenza para un ser humano sobre todo para uno que pretende ocupar la silla presidencial eso no está de ninguna manera establecido porque usted ahí ya no me está haciendo preguntas si se arrepiente si cree que fue injustamente sancionado si renunció antes de que aplicaran esas sanciones y si por qué y si le omitió eso al presidente por qué lo hizo eso es todo lo que no ha dicho bueno me permite si gracias que dicha vea doña vilma lo de la relación la conversación con el presidente yo nunca voy a mencionarles es un tema yo no estoy corriendo con carlos alvarado ni lo no no si él tampoco corre con usted es usted el que es tiene que este ponerse de frente a la opinión pública y qué estoy haciendo contaste don rodrigo sí don rodrigo no es que yo no veo muchas preguntas lo que he oído son comentarios entonces estoy tratando de ser sancionado ya con eso terminado porque ya se nos acabó el tiempo sí porque hubo un proceso en el cual elementos subjetivos como el armerengue ofrecerle un aventón a una persona que está en la lluvia conmiga en el carro algunas preguntarle a una muchacha por su ex novio que trabajó para mí ellas lo consideraron inadecuado fueron pusieron la denuncia por acoso sexual sobre esa base les dijeron no hubo acoso sexual bueno le vamos a poner una sanción a don rodrigo porque él se hizo demasiado cercano a gente muy joven y a colegas muy jóvenes él debe haber guardado la distancia y yo no lo quise apelar porque el día que me llegó la notificación ya yo había renunciado hacia más de un mes antes y no quería gastar un año un y distraerme de mis funciones de ministro de hacienda de cuidar a mi mamá pero ya sabía ya sabía que venía al cargo de ministro cuando le llegó la ese informe ya usted sabía que venía dos días antes de que el presidente anunciara mi nombramiento y yo había renunciado por reglamento cinco o seis semanas antes del banco mundial porque un ejecutivo tiene que dar preaviso de más de 30 días hábiles entonces de esos son los hechos ahí están los documentos hay una coincidencia de tiempos entre la sanción no 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 creo que Dios no tiene nada que ver en semejante hay una coincidencia de tiempos entre la sanción la conversación con el presidente y espero que el presidente alvarado algún día pueda salirse de la camisa de fuerza que implica la inhabilitación para hablar de este tema y nos cuente la verdad en torno a esta contratación don Rodrigo Chávez muchas gracias por haber estado hablando claro son las 8 55 tenemos que despedirnos buenos días muchas gracias un saludo a todos en la casa el sumo electoral el miércoles a las 8 de la noche será entrevistado también habrá más preguntas don Ernesto Rivera será el encargado pásela bien no hay entrevista que baste hasta luego chao atención atención mucha atención ahora en grupo mutual puede solicitar créditos para empresas con el servicio y agilidad de siempre contáctenos queremos conocer las características y necesidades de su empresa para elaborar el plan financiero que le haga llegar cada vez más lejos infórmese hoy mismo en grupomutual.fi.cr y redes sociales recuerde ahora en grupo mutual créditos para empresas en grupo mutual somos crédito ahorro e inversión este es nuestro corazón cuando hablamos de lo lindo que es costa rica y ese amor llega hasta los ríos los paisajes y su gente porque con la campaña en conjunto con otras organizaciones y muy recolectado más de ciento veinte mil llantas en los últimos tres años para garantizarnos un futuro más sano seguro y en vías hacia la descarbonización ritere comprometidos con su vida y la del planeta atención atención mucha atención ahora en grupo mutual puede solicitar créditos para empresas con el servicio y agilidad de siempre contáctenos queremos conocer las características y necesidades de su empresa para elaborar el plan financiero que le haga llegar cada vez más lejos infórmese hoy mismo en grupomutual.fi.cr y redes sociales recuerde ahora en grupo mutual créditos para empresas en grupo mutual somos crédito ahorro e inversión www.unet.com.ar pregúntale sobre distancia a estudiantes de la uned personas valientes emprendedoras y autodidactas porque para la uned la distancia es nuestra mayor fortaleza tenemos estudiantes en todo el país el único requisito para matricularse es querer triunfar uned la universidad en los territorios matrícula web del 24 al 29 de enero sitio web uned.ac.cr atención atención mucha atención ahora en grupo mutual puede solicitar créditos para empresas con el servicio y agilidad de siempre contáctenos queremos conocer las características y necesidades de su empresa para elaborar el plan financiero que le haga llegar cada vez más lejos infórmese hoy mismo en grupomutual.fi.cr y recuerde ahora en grupo mutual créditos para empresas en grupo mutual somos crédito ahorro e inversión hablando claro hablando claro la plataforma de análisis opinión y autocrítica con Vilma y Barra hablando claro hablando claro síguenos en facebook como hablando claro cr y en twitter arroba hablando claro cr hablando claro hablando claro de lunes a viernes de ocho a nueve de la mañana aquí en colombia noventa y ocho punto siete hablando claro querés más y mejores empleos vota por el y feinsight el economista el más capaz el que no tiene rabo que la imagen bandera naranja con paloma blanca si quieres más y mejores empleos el y feinsight presidente el cambio para bien el más capaz el que no tiene rabo que la imagen bandera naranja con paloma blanca si quieres más y mejores empleos